hola amigos del canal abrí los ojos hoy voy a mostrar estos diferencias de colores de flores está muy muy hermosa pueden observar estos estos son otro tipo de rodo pero es un color tan hermoso como la ven en esto este color también mezclado y este color es muy 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 brillante se mira ese es muy hermoso es especialmente para tener en el jardín es muy bueno pero acá lo tienen esto es para semilla ahora les voy a mostrar todo esto son semillas qué hermoso mira ve pueden observar los colores los colores tan gigantes tan hermosos tan brillantes imagínense es un es un arbusto es un monte de flores así que voy a mostrar estos colores son muy preciosos colores que realmente pueden observar allá ves allí sí estos son bellos bellos colores vamos a caminar hasta abajo todo observando todos los colores hay rosado naranja amarillo etcétera así es que es muy hermosísimo es elegante para jardines especialmente para los jardines acá en nueva zelanda los jardines brillan con estos tipos de flores cada persona tiene en su jardín es hermoso y yo también tengo unas pero no mucho están bebitos creciendo así que estos son las maravillas del interior de los jardines pero acá lo tenemos para semilla es increíble es increíble pueden observando todo este tipo de flores pueden observando todo este tipo de flores y colores oh wow pueden observar ves 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 y todo este caminito lo tienen que cortar para mantener y tenerlo como jardín pues es muy hermoso así que ya hoy he mostrado unos tipos de flores que realmente merece la pena tener en jardín no sé cómo se llama en sus países pero acá es tipo de rodo y estos son rodos son diferentes colores este es una una parte nada más que estoy mostrando este es una partecita pero hay una infinidad de colores es realmente increíble puedo acercarme más acá si es que me acerco más acá podemos ver los colores gigantes mira ve ay qué hermoso qué hermoso pero monte está en dentro de monte y como también llueve tipo selva llueve acá en nueva zelanda así es que bendiciones amigos en cualquier momento vengo con ustedes esto es mi inquietud de hoy día para ustedes chau bye